Y este saludo va para el Compa Provencio, Vega y Gonzalo Y este saludo va para el Compa Provencio, Vega y Gonzalo Y este saludo va para el Compa Provencio, Vega y Gonzalo Y este saludo va para el Compa Provencio, Vega y Gonzalo Y este saludo va para el Compa Provencio, Vega y Gonzalo Y este saludo va para el Compa Provencio, Vega y Gonzalo Compa Provencio, Vega y Gonzalo Y este saludo va para el Compa Provencio, Vega y Gonzalo